1. Técnicamente este es el tercer remake que Capcom hace dentro de la franquicia Resident Evil con gráficos modernos, si descontamos el remake de Resident Evil del 2002. 2. Este remake saldrá en 2023, 18 años después del juego original. 3. Por obvias razones, en este remake habrán cambios notorios en algunos aspectos como el comportamiento de los aldeanos, los movimientos de Leon, etc. 4. El gameplay del remake generó cierta discordia en redes sociales al mostrar a Leon protegiéndose del Doctor Salvador usando su arma como escudo ante su motosierra. 5. Lo anterior se responde en el video del canal Tartatium ya que aparentemente Leon si podía defenderse del Doctor Salvador, lo cual se muestra en un tráiler del juego original. Aparentemente la idea no le gustó a sus desarrolladores y fue descartada hasta ahora. 6. Tal y como se vio en el tráiler y gameplay, este remake será un poco más gráfico que el juego original. 7. De momento algunos personajes todavía no hacen aparición oficial como Wesker, Krauser, las hermanas Bella, etc. 8. Aparentemente el remake no contará con las historias de Separate Ways, Assignment Ada o The Mercenaries. Digo aparentemente porque esto es solo una suposición en base a la ausencia de escenas o códigos relacionados a estas historias en todo lo que se filtró del juego. 9. Al igual que sus antecesores, este remake tendrá nuevas subtramas y ligeros cambios en comparación a su versión original. 10. Este remake contará con contenido descargable y más actualizaciones que esperemos complementen la experiencia del juego.